muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos jugando a watchdogs 2 y en esta ocasión os voy a mostrar cómo conseguir el logro llamado nano triunfo en el cual tenemos que terminar la operación llamada progreso cáustico esta es una operación que viene incluida en el dlc llamado condiciones humanas vale para poder realizar esta operación vamos a tener que ir avanzando en la historia principal y llegados a un momento determinado tampoco hay que preocuparse demasiado según vamos jugando vamos a ver que ya en un momento determinado se no se nos activa por decirlo de alguna manera y ya la podemos comenzar cuando queramos podemos comenzarla desde el mapa o desde la aplicación del móvil llamada de sec que ahí vemos las diferentes misiones que tenemos disponibles las que podemos las que podemos comenzar y ya la comenzamos cuando queramos a continuación os voy a dejar el vídeo vais a ver que son misiones muy sencillas y en cuanto terminemos toda la operación es decir todas las misiones que vienen incluidas en la operación nos va a saltar el logro sin ningún problema y bueno como os digo yo dejo todo a continuación si tenéis algún problema me lo dejáis en los comentarios espero que el vídeo os guste que me deis un like si os gusta el vídeo que os suscribáis al canal si queréis recibir este tipo de contenidos si no queréis perder ninguno de los vídeos que voy subiendo y ha sido un placer nos vemos en el siguiente vídeo chao estoy en el campamento de vagabundos voy a investigar sí por aquí también lo hemos hecho algo bueno no pero pero mucho malo el índice de mortalidad está por encima de la media con mucha diferencia pues eso es malo sí qué tenemos aquí un folleto sobre clínicas médicas gratuitas pues sí quiero saberlo todo sobre ellas gilipollas oye colega estás bien sí 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 vale es que no veo demasiado bien ahora quieres que te lleve a urgencias o algo no no quiero saber nada de médicos estaba bien hasta que fui a uno fuiste a la clínica gratuita esa y y dices que te pusiste peor después de ir me dijeron que las inyecciones me sentarían mal unos días ya veo joder no pienso volver he visto lo que les pasó a marty y a josephine marty y josephine yo murió a marty le queda poco no puedo encontrar trabajo sabes dónde puede estar marty estará por aquí tirado en un sofá se acostó ayer y no se ha vuelto a mover a pobre cabrón aguanta ahí tío será mejor que vaya a buscar a marty por ejemplo los hombres que llevan trajes grises suelen cruzar el rojo hasta cinco veces más que el resto lo estoy haciendo más y más y al final dejé de pagar y me desahuquearon a ver ya sé que hay mucha demanda en la ciudad pero si subes los precios un 200% ¿quién puede permitirse vivir ahí? los que crecieron allí no eso te lo aseguro hola ¿estás perdido? no estoy buscando la clínica móvil tengo una amiga que trabaja ahí y había quedado con ella para comer ¿tienes una amiga en la clínica terminal? ¿terminal? joder me dijo que iba de voluntaria para las vacunas contra la gripe ¿vacunas? sí lo que tú digas el que entra y ya no sale o muere o desaparece ¿sabes de alguien a quien le haya pasado? ah buen intento no pienso chivarte nada vale ¿y sabes de alguien que quiera contar algo sobre el tema? habla con ese muerto del sofá ¿el muerto? pronto lo estará si es que sigue vivo Martín 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 algo así ¿cómo? ¿cómo lo encuentra? tienes ojos ¿a que sí? por los suelos así que aunque parece que de momento no voy a salir de este agujero al menos puedo hablar contigo mientras tanto sí está muy muy bien gracias gracias yo no... ¿qué? yo no... ¿qué? si quiero subir un poco más no puedo levantarlo no tengo dinero ni por supuesto la hostia tío oye ¿quieres que te ayude? no pasa nada voy bien el médico dice que voy bien que voy mejorando dice que me verá la semana que viene ¿el de la clínica móvil? sí es que necesitas algo chaval mira en realidad estoy intentando averiguar algo sobre la clínica lo que le están inyectando a la gente no lo sé pero vi a uno de los médicos esos tirar el cacharro de inyectar está en una papelera amarilla por aquí cerca qué interesante gracias tío nada nada la pistola hay que buscar una pistola de inyección en una papelera amarilla ahora necesito un dentista pero aunque siguiese teniendo seguro no me lo cubriría estaría endeudado hasta las orejas si no fuese porque ya me lo han quitado hay días que quiero no estoy bien no te preocupes por mí ahora necesito un dentista pero aunque siguiese teniendo seguro no me lo cubriría estaría endeudado hasta las orejas no sé porque ya me lo han quitado hay días que quiero si yo os quiero más y más ya al final dejé de pagar y me desahuciaron a ver ya sé que hay mucho es como una peli de ciencia ficción ciberpunk eh Josh tengo una pistola de inyección según el tipo con el que hablé es lo que usan en la clínica excelente enviando los datos la estoy usando para actualizar la app de escaneo de Lenny deberías de poder rastrear más nanotecnología estaría bien sí parece que sí emiten ahora podrás usar tu móvil para rastrear los lugares por los que ha pasado gente con nanotecnología la señal será más potente al acercarte Josh ¿sí? nuestro amigo Marty aparte de estar sin conocimiento y dar positivo en nanotecnología tiene una marca de inyección en la muñeca ¿qué te apuestas a que le han inyectado nanotecnología directamente en vena? no me extrañaría ni a mí tampoco ¿sí? no me extrañaría en�eno me extrañaría mi mal mo no GU YO LA Me parece que un médico de la clínica va a echar de menos su bolsa. ¿Contiene algo útil? Un peine, un chicle, un bono de transporte y una tarjeta de identificación. Con su código de barras, no será útil. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Control, posible objetivo en nuestra zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que tú digas. ¿Te imaginas las cantidades ingentes de tecnología que han escondido aquí? Me siento como una cría en Navidad. Eh, que estamos para ayudar. Ah, claro, yo siempre quiero ayudar. ¿Sabes a quién? A una servidora. ¿Me muevo demasiado rápido para ti? ¿Tu pobre neuronita no puede seguirme? Debe estar muy sola ahí. No, voy bien. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué me importa esta mierda? Porque puede mejorarnos, hacernos más listos, rápidos, conscientes del mundo que nos rodea. ¿No te gustaría? Puede alargar nuestras vidas, evitar que enfermemos o nos hagamos daño. Todo eso suena muy bien, pero no me lo trago. ¿Crees que el mundo puede seguir así siempre? ¿Crees que no estamos a punto de arruinar el planeta con guerras y basura? La nanotecnología puede limpiar el medio ambiente, reutilizar el veneno que tiramos al aire todo el puto rato y hacerlo útil. Puede ser, pero eso no es lo que estaba haciendo Rensen, si lo sabes. Estaban intentando crear juguetes guays para los ricos y encima usando las vidas de los más pobres para hacerlo. Vale, ve al ordenador que hay a la derecha y abre la puerta. Claro. ¿Y quieres que te pida una pizza? Ja, tú haz tu... Vamos, vamos, vamos. Joder. Oh, en apuros, en apuros. Mierda, coño. Vamos, vamos, vamos. Vale. Lenny entró primero. Muy bien, pues necesitamos un plan mejor que el suyo. Su plan no era pi... Lenny... Con un plan no era por lo que el suyo... Su plan no era niña. Ya está Parece que sí que tienen prisioneros Perdón, sujetos de experimentación atrapados aquí Madre mía Sabíamos que lo hacían Es que es difícil de creer ¿Qué más tienes? Ubicaciones aproximadas de donde almacenan su nanotecnología La mayoría de sus investigaciones Y el código de desactivación de los nanobots Parece que lo tengo todo ¿Lo estáis pasando bien, DeathSec? Sí, menuda fiesta Con nanotecnología y gente muerta Un gran día Vamos, vamos, no hagas puchero solo porque yo llegué primero Porque soy mejor hacker que tú Sigue creyéndolo A ver si se cumple Oh, es verdad Solo te necesitaba por tus músculos Si quisiera un cerebro habría hablado con ese amiguito tuyo ¿Te refieres a Josh? ¿De qué iba todo eso? Pensaba que ibas a meterle mano o algo así Me recuerda a alguien que conocía Alguien que necesitaba protección Contra los cabrones y gilipichis del mundo Vaya, Lenny Eso es casi tierno Ah ¡Qué tenen! Esa sí es la Lenny que conocemos ¿Pero tú sabes la de horas de investigación que requiere algo así? Sé que experimentaban con gente de manera ilegal y los mataban A todos no ¿Y qué es perder unas vidas en vez de cientos? ¿O millones? Para conseguir una cura para la epilepsia o así ¿No has pensado en eso, listillo? Podrían estar desarrollando nanorobots que coman células cancerígenas y eviten que se expandan Deberían hacer pruebas médicas Como con todos los fármacos y demás tratamientos experimentales Y además tampoco estás aquí por eso ¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes tú sobre lo que me importa? ¿Es que te has hecho telépata? ¿Me estás diciendo que conoces mi cuerpo mejor que yo? ¿Mejor que mi médico? ¿Qué... joder? No lo sabía ¿Tienes cáncer? No, cabrón Era solo por joder ¡Ja, ja, 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 ja! Si lo consigues antes que yo, vas a cargarte esa tecnología y la investigación, ¿verdad? Claro que sí Lo que hacen es inmoral Y tampoco es que funcione Está matando a gente Si destruyes la investigación, esas muertes habrán sido en vano Piensa en eso Tengo el primer contenedor de nanotecnología ¿Y ahora? Ahora busca las válvulas Mías Ahora hackealas y aumenta la presión interna La mierda saldrá volando Vale, robotitos Ahora vais a estallar Se ha ido Lo dejamos Y no comeremos más estrellas de mar Colegas li... ¡Ya ve! Control, informamos de un posible objetivo u objetivos cerca de vuestra posición ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! No, esto no puede ser verdad. No dejaré que destruyas toda esta nanotecnología, ni de coña. ¿Pero por qué te importa tanto esto? ¿Y por qué a ti no? A cualquiera con dos dedos de frente le importaría. Claro que eso descarta a los catetos de DeathSec. Putos tarados. ¡Eh, hacker! ¡Largo! Ya veo el código. Ahora hay que volver a... Vale, he volado sus nanobots y liberado a los prisioneros. He llegado hasta sus servidores y puedo cargarme sus archivos de datos. Bien hecho. Y ahora a salir de aquí. He trazado el camino de salida de Lenny. Tienes que seguir sus pasos y salir por la puerta trasera. Así podré evitar que te detecten. Está a punto de... Lo superguoso. Tuve el chip creador y rific heredito. Tuve el arco érno donde tematilló. Te кварtando por la puerta trasera. ¡Sí! Me Brancho. Lo realmente estás retractando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!